La Merluza Austral Me gusta mucho pero tiende un poquito a desarmarse Así que las temperaturas del horno tienen que ser fuertes cuando haga merluza Voy a hacer algunos cortes Así como una suerte de rombitos Pocomamos la colita también Ahí Cortamos ahí hasta el final La voy a volver aquí Para que no pierda la cadena de frío Tiene unas espinas en la parte superior Que hay que tener cuidado Miren ahí, si se fijan Siempre toquen un poquito la parte superior Se van a dar cuenta que ahí estaba Lo pongo en el fuego Y una cosa super importante cuando quieran aromatizar Tiene que estar máximo a 40 grados O sea muy muy despacio y si sienten que se calienta mucho Lo apagan, lo vuelven a prender y repiten esto Incluso podrían poner nuestro tradicional tostador Para que no se caliente tanto Y voy a ser generoso En la cantidad de ajo que voy a poner Porque quiero que quede con un sabor pronunciado a este producto Tiene que sumergirse en el aceite Y vamos a poner hojas de salvia Vamos a ocupar unas láminas de limón Pero traten de cortarlo lo más finas posibles Porque las vamos a intercalar entre medio de cada porción Vamos a tomar un cucharón Pequeño Me gusta este que tiene así un piquito para poder sacar Y miren como el aceite hace unos borbolitos muy muy pequeños en el fondo Esa es la temperatura pero muy muy despacio Se empieza a poner más pardo el color del ajo y también de la sal Entonces ahora voy a sacar solo un poco Para poner en el fondo Ponemos la piel hacia abajo Y ustedes preguntarán que está haciendo con la parte de la cola Le hacen un corte, miren les voy a mostrar como Y otros trocitos que tengamos Lo cruzan uno con otro Y ya tienen una porción que igual es más atractiva Ahora vamos a salar el pescado Ponemos las láminas de limón También vamos a poner unos cuartos de tomate Un trocito a cada persona Y estos trozos de tomate nos sirven también como acompañamiento Tenemos listo nuestro aceite Un aroma a ajo muy rico y a salvia también Y ahora sí, lo que no perdona siempre aquí en Carlos Cocina Es poner pimienta Y tengo un poco de canela en rama Y la vamos a rallar Con eso es suficiente Importante que 10 minutos lo tenga en el horno Pero un horno que esté bien bien fuerte Para eso hay que precalentarlo antes Cuando vaya a meter el pescado Vamos con la primera fuente La segunda 10 minutos a todo power Vamos a sacar de el fuego Tengo una fuente bonita He elegido esta color mostaza para ponerlo ahí Bueno vamos a sacar la fuente Cuando esté ligeramente tostado el limón Es más o menos el pescado ya está listo Voy a sacar una fuente Y una cosa importante Cuando cocinen pescado al horno No lo cocinen con anticipación Solo déjenlo preparado en el refrigerador Y después lo hacen minutos antes de servirlo Para que quede bien jugoso Y así acostumbrar a los niños a comer el pescado bien bien a punto Miren voy a partir primero Con el que armamos para que no se desarmara ¿Se acuerdan? Que ocupamos la colita Miren lo bonito que queda No se desarma Y ahora pongo los tomates Que lo que les decía Nos van a servir de acompañamiento Tengo este eneldo Que lo encontré En una feria libre Que estaba maravilloso Recetas con mucho sabor Que hacemos aquí En Carlo Cocina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!